¡Wow! ¡Wow! ¡Ey! ¡Jueguen bien, chicos! ¡Mírala! ¡Hola! ¿Te diviertes, cariño? Espera un segundo. ¿Qué pasa, hermano? Aquí solo hay sitio para un bigote. ¿En serio? ¡Vamos, cariño! ¡Oh, no! ¡Abba viene conmigo! ¡No! ¡No lo hará! ¡Sí! ¡Sí lo hará! ¡Ah! ¿Cómo se supone que funciona esto? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Oh, una billetera! Sería una pena que le pasara algo. No hay nadie. Me ha tocado el gordo. Veamos qué tenemos. ¿Qué es esto? ¡Oh, es un permiso de conducir! Esperaba una tarjeta de crédito. Esto sí que me gusta. Justo lo que buscaba. ¡Oh, tengo una idea! Haré una bonita obra de arte. Vaya, funcionó. Ha sido divertido. Pero necesitaré más. Tengo grandes planes. Este dinero era aburrido. Me he quedado sin papel. ¿Y ahora qué voy a hacer? Espera. ¡Ya sé! ¡El carnet de conducir! De todos modos, era una foto ridícula. ¡La tengo! ¡Ja, ja, ja! Ya está. Mi obra maestra está completa. ¡Hola, papá! ¡Hola, Abba! ¿Qué es eso? ¡Te amo, papá! ¡Qué dulce! ¿Aba? ¿Qué has hecho? ¿Usaste este dinero? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Por favor, que no sea mi dinero. Está bien. Está bien. Usa el dinero de ella. Oye, ¿has visto mi cartera? Esto va a ser bueno. ¿Qué pasa? Espera. No. Esto no puede estar pasando. Mi dinero. Mi hermoso dinero. No lo creo. ¿Lo has hecho tú? Esa es mi chica. Lo utilicé para un proyecto artístico. ¡Oh, eso es tan adorable! ¡Pero mi dinero! Niños, ¿ah? Esto es malo. Muy malo. Míralo. Está arruinado. Estoy quebrado. ¡Oh! Eso tiene que goler. Supongo que no le gusta el arte. Estoy orgulloso de ti, Abba. Pero tenemos que arreglarlo. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Tuve la peor pesadilla. Todo mi dinero había desaparecido. ¡Ah, qué raro! ¿Café? Tranquila, Abba. Mi cartera. Espero que esto funcione. Estoy muy nerviosa. Está todo ahí. Y está en una sola pieza. Me estaba preocupando. Eso fue una locura. Ok, me tengo que ir. Nos vemos más tarde. Adiós. Que tengas un buen día. Oh, eso estuvo cerca. No puedes volver a hacerlo. El tráfico es muy malo. ¿Qué es esto? Amigo, detente. Oh, oh. ¿Qué es lo que quiere? Eso es. ¡Alto ahí! ¿Hay algún problema oficial? Licencia, por favor. Por supuesto. La tengo aquí mismo. ¿Qué es esto? Yo no lo entiendo. ¿Es una broma? Es una historia graciosa oficial. ¿Ya es de día? Estoy muy cansada. Buenos días, papá. Tengo unos deliciosos cereales para ti. ¡Qué asco! No voy a comer eso. ¡Qué asco! ¿Qué tal un zumo de tomate? Es rico y saludable. Mira qué sabroso. ¿Sabes? Tal vez tome un sorbo. Ah, encantador. No me convences. No, no lo quiero. ¡Pruébalo! ¿Tengo que hacerlo? Está todo pastoso. Dame eso. Mmm, delicioso. Aquí viene el avión. ¡Atrás! ¡Oh, no! No lo hiciste. Ven aquí. ¡Nunca! No hay escapatoria. Eso es lo que tú crees. Vaya, realmente no estoy en forma. Espera. Necesito recuperar el aliento. Nunca me detendré. Confía en mí. ¿Ah? ¿Dónde ha ido? ¿Papá? Tiene que estar por aquí. Esto me da mala espina. ¡Aaah! Siéntate. Deslizaré esta camiseta sobre la silla. Esto evitará que huyas. Esto es tan innecesario. No lo olvidaré. Ahora, ¿dónde estábamos? Ah, sí. Hora del desayuno. Abre bien. Esto es humillante. No podemos olvidarnos del zumo de tomate. Ah, tan refrescante. Vamos, pruébalo. ¡Qué asco! Buenos días a todos. Es otro día encantador. Hola, Jet. Ah, el desayuno. La comida más importante del día. Será mejor que revise mis mensajes. Mmm, interesante. ¿Quieres más? No, de ninguna manera. Mmm, espera un segundo. Es tan asqueroso. ¿Qué está pasando allí? Mmm, me pregunto. Es hora de un poco de venganza. Haré una llamada rápida. Espera, ese es mi teléfono. ¿Quién me llama? Hola. No hay nadie. Hola, háblame. Di algo. Me alegra de que se haya ido. Ah, siempre funciona. Ah, va. ¿Sí? ¿Qué pasa? Mira lo que tengo. ¿Caramelos? ¡Dámelos! No hay problema. Vamos a sacarte de ahí. Sabía que podía contar contigo, Jet. ¡Libertad! Y aproveche. Eso le enseñará. Hola. ¿Quién está ahí? Habla. Eso fue muy raro. Era como si alguien intentara distraerme. ¡Uh! Entendido. Jet, ¿qué estás haciendo ahí? Estaba asustado, papá. Espera, ¿le diste caramelo? Oh, es un bonito vestido. ¡Apa! Tengo globos. ¡Impresionante! ¡Uh! Esto me vuela la cabeza. Lo sé. Este es el mejor día de todos. ¿A qué esperamos? Hagámoslo. Elige un color. Hay tantas opciones. Hagamos una carrera. Vas a perder. No puedo hacerlo. ¿Viste eso? ¡Imposible! Creo que ese globo estaba defectuoso. Intentémoslo de nuevo. La ayudaré. Es hora del cambio. ¿Qué te parece? Vaya, echa un vistazo. Vaya, estoy impresionado. Mira este globo. Es tan elástico. No voy a soplar eso. No hace falta. Tengo una bomba. Esto ahorrará mucho tiempo. Mira. ¡Wow! Míralo. Es enorme. ¿Qué te parece? Muy bonito, ¿eh? ¡Infla este! ¡Infla este! No tan rápido. No he terminado. Tengo planeado algo especial. Vaya, eres un artista. Un pequeño giro y un pliegue. Es un perro. Tengo una idea. ¡Wow, wow! ¡Basta, papá! Siempre quise una mascota. ¡Wow, wow! Para, haré otra cosa. Prepárate para asombrarte. Mira, esto es una espada pirata. Justo lo que siempre he querido. Toma eso y eso. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Al ataque! ¿Es todo lo que tienes? Voy a ser suave contigo. Sí, claro. Dame tu mejor golpe. ¡Wow! Hola. ¿Qué? ¿Quién es? A mí no me mires. Iré a mirar. Hola. ¿Hay alguien ahí? Hay un paquete. Esto es extraño. Tráelo. ¿Has vuelto a usar mi tarjeta de crédito? No. Ábrelo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Averiguémoslo. No está haciendo mucho. Espera. Ya lo tengo. Voy a necesitar estas pinzas. Bien pensado, cariño. Adelante. Yo iré primero. Tenemos que recoger los huesos. Pero no podemos dejar que el perro lo sepa. Tu turno. Tanta presión. Vaya, eso fue intenso. Parece malo. No tengas miedo. Uf, lo hice. Estoy muy asustado. Ya está. Te toca. Solo quedan dos. El perro no tiene ni idea. Deseame suerte. ¡Me mordió! Sí, gané. ¡Qué fuerte! ¿Qué? Justo en la cara. Muy buena, Jeff. Mejor suerte la próxima vez, papá. ¿Cómo se hace esto? Hola, papá. Tienes que ver esto. Dame un segundo. Espera. ¿Qué dice eso? Espera, espera. Eso está mejor. Ah, vale. Me encantan las fiestas. Pero no tengo nada que ponerme. No puedo ir así. Eso es realmente un problema. Pero estás de suerte. Soy algo así como un fashionista. Aquí tienes. Gracias, papá. ¿Qué aspecto tengo? Como un fontanero italiano. Vaya, despacio. Necesitarás caramelos. Vaya, has pensado en todo. Adiós. Diviértete. ¡Uhú! ¡Cuántos globos! ¡Guau! Lo estoy pasando muy bien. Mi madre me dice que puedo beber refrescos. Es mi día de suerte. Hola, chicos. Estoy aquí de fiesta. ¿Qué? Llevas puesto. Jake, tienes que ver esto. No puede ser. Qué gracioso. Se ve ridícula. Miren. Me estoy riendo tanto que me voy a hacer pipí. Espera. ¿Qué le pasa a mi atuendo? Están siendo malos. Déjense de reírse. ¡Guau! ¡Oh, por Dios! Eso fue divertidísimo. ¿Viste el bigote? Papá, papá. Fue horrible. ¿Qué pasa, Abba? Todo el mundo se reía de mí. Fue muy molesto. Nadie hace llorar a mi niña. Ahora estoy enfadado. Arriba, perdedores. ¿Hicieron llorar a mi niña? Ah, respondan. Oh, oh. No fui yo. Me gustaba su bigote. Quiero a mi mami. Tengo algo que mostrarles. Es mi baile de la felicidad. ¡Wup, wup! Estoy tan confundido. ¿Le seguimos la corriente? ¡Buenos movimientos! Esto sí que es una fiesta. ¡Ah, sí! Me estoy divirtiendo mucho. ¡Hagámoslo! No quiero que pare nunca. Sube el volumen de la música. ¡Esto es asombroso! ¡Fiesta, fiesta! ¡Cuidado! ¡Ahí viene el señor oso! Está buscando su miel. ¡Papá, para! Aquí viene el monstruo de las cosquillas. ¡Cosquillas, cosquillas! ¡No aguanto más! ¡Tintón! Hay alguien en la puerta. Será mejor que abra. Espera, cariño. Supongo que se acabó el juego. ¿Hola? ¡Hola! ¡Jeff! Llegas pronto. ¿Puedo pasar? ¡Oh! ¡Hola! Me alegro de verte. Vamos, Abba. Es hora de irnos. Lo siento, Abba. Te veré pronto. No quiero ir. Te echaré de menos, papá. Yo también te echaré de menos. Me lo he pasado muy bien. Míralos. Me prometí que no lloraría. Empiezo a sentirme incómodo. Mejor me voy. Te amo. ¿Vista, Abba? Adiós, papá. Hasta la vista. Espera. Olvidaste el señor oso. Abba, para. Es demasiado tarde. Yo cuidaré de ti. Solo quiero un abrazo. Espera un momento. La almohada de Abba. Esto me da una idea. Sí, creo que esto funcionará. Pondré la almohada aquí. Coseré la cabeza del osito a la almohada. Y haré lo mismo con los brazos. Las piernas pueden ir aquí. ¡Wow! Se ve bien. Esto es perfecto. Tengo que enseñárselo a Abba. Y vivieron felices para siempre. Sí, ojalá. Echo de menos a papá. Toc, toc. Hola, Abba. ¿Puedo pasar? Papá, estás aquí. Tengo algo para ti. Sé que te va a encantar. Mi osito. Gracias, papá. Ok, es hora de dormir. Es justo lo que quería. Buenas noches, papá. Dulces sueños. Me encanta. Muy bien, chicos. Hora de nuestra foto familiar anual. ¡Whiskey! ¡Miren lo felices que somos! ¡El divorcio seguro apesta! ¡Ups! Así está mejor. El mejor padrastro entrando. ¿Quieres uno? No me mires así. Ahora somos familia. ¡Di, whisky! Ok, he repasado la lista de chequeo. Estoy lista. ¡Uh! Puede que haya empacado demasiado. ¡Que tengas un buen viaje! ¡Uh! Finalmente tengo el lugar todo para mí. Hora de jugar. ¡Ah, sí! Esto es genial. ¿Qué sucede? ¿Quién se comió todas mis botanas especiales? El pozo sin fondo por aquí. ¿Alguna vez has oído hablar de reciclaje, ah? Te estoy hablando a ti. Ok, bien. Entonces llamaré a mi papá. Hola, está pasando de nuevo. Eso debería darle una lección. ¡Oh, qué triste! ¡Papi! Algo de ayuda aquí. Bueno, ¿qué pasa con todas las lágrimas? Este video me arranca el corazón. No tiene un hogar. Eso es triste. Desearía poder ayudarla yo mismo. Mira, la están salvando. ¿Qué? Debes estar bromeando. Basta, llamaré a mamá. ¿Mamá? Creo que será mejor que vengas a casa. ¿Qué? Estoy seguro de que es tu cariño. ¿Hola? ¿Qué están haciendo ustedes dos juntos? Ambos tienen cosas que hacer, así que dejen de llorar. ¡Oh! Nos estamos levantando, ¿ok? ¡Oh! ¡Oh! Este lío se limpiará en poco tiempo. ¿Cuánto refresco has bebido? ¡Oh! ¡Toma! Discúlpame, cariño. ¿Se te antoja una botana? Hice tus favoritas. ¡Míranos, uniéndonos! Mamá debería salir más a menudo. Muy bien, a la escuela aquí voy. ¡Ah! No olvides tu almuerzo, cariño. ¡Disfruta! Gracias, papá. ¿Ah? Olvidaste el dinero del almuerzo. Diviértete. ¡Gracias! ¡Espera! ¿Sí? No. No, no. Toma esta bolsa en su lugar. Y esto. ¡Guau! ¿Seguro que necesito todo esto? Solo por si acaso. Recuerda que papá te quiere. ¡Mua, mua, 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 mua! ¡No! Llegaré tarde, ¿ok? ¡Oh! Eso habría sido raro. ¡Oh! Me alegro de haber salido de allí. No puedo quedarme con todo este dinero. Tener dos padres seguro que es agotador. O tal vez solo sea esta bolsa. ¿Hay alguien por aquí? Ya casi es hora de hacer mi movida. ¡Dame ese bolso! ¡Oye! ¡Devuélvelo! No me dejas otra opción. ¿Dónde está el ladrón? Le mostraré quién es el jefe. Sí, atrápenlo. ¡Papá, abajo! ¡Que alguien me ayude! ¿Qué pasa? ¡Estoy cayendo! ¡Nadie se mete con mis papás! ¿Qué? No vale la pena. Sí, será mejor que corras. ¿Están bien los dos? El chocolate caliente debería ayudar. ¿Debo hacer todo aquí? Es el cumpleaños de Penny. Y eso significa que es hora del pastel. ¿Listo? Sí. Ya lo veremos. Hora de ponerse a cocinar, gente. ¡Esto es un montón de azúcar volando por ahí! ¡Pero qué brebaje le gustará más! ¿Chocolate o chispas? Estos son interesantes. Como sea. Oye, el mío no es tan malo. Acéptalo. Ambos son terribles. ¡Penny! ¡Rápido, escóndelos aquí! La chica del cumpleaños está en casa temprano. Huele a caramelo aquí. ¿Qué me han hecho? No es lo que piensas. ¡Penny, no! ¡Oh! ¡Guau! Estos dos son para mí. Nunca he visto nada como ellos. Son verdaderas obras de arte. Muchas gracias, chicos. ¿Creen que pueden hornear? No saben que cambié esos desastres por un verdadero pastel de cumpleaños. ¡Estupendo! ¡Hola, papá! ¡Ya voy! ¿Conocé nieve? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me olvidé de ti! ¡Toma uno! ¡Gracias! ¡Hay muchos para todos! ¡Ahora todos pedimos a gritos un helado! ¿Dónde está su último álbum? La música de Kevin es la mejor. ¡Me pierdo en ella! ¡Sí! ¡Cántame, Kevin! ¡Jujú! ¿Ah? ¿Kevin dará un concierto? ¡Guau! ¡Debo ir! ¿Qué? ¿Ya se agotaron las entradas tan rápido? Nunca podré mirar esos ojos azules. ¡Oh! ¡No llores, Penny! ¡Debemos hacer algo! ¡En ello! ¿Algo más de corrector, señor Kevin? ¿Está listo? ¡Sí! ¡Suficiente! ¡Oh! ¡Bien! ¡Entraré! ¡Perdón, Kevin! ¡Se lo ven con nosotros, ¿ok? ¡Uf! ¡Uf! ¡Tan pesado! ¡Ya casi está! ¡No te preocupes por nosotros! ¡Cuánto pesa este niño! ¡Te trajimos algo, Penny! ¡Ok! ¡Saluda a tu cantante favorito! ¡Guau! ¡Ese es realmente Kevin! ¡Hola! ¡Vamos, haz lo tuyo! ¡Guau! ¡No! ¡Debo irme! ¡Oh! ¡Bien! ¡No puedo creer que esté de verdad aquí! ¡Y está cantando solo para mí! ¡Vuela, papá, aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Esta es la mejor idea de la historia! ¡Quieto, papá! ¡Volví! ¡Hola, mamá! ¿Por qué hay...? ¿Qué? ¿Es realmente tu padre? ¡Oh! ¡Casi me matas del susto! ¡Tomemos todos la foto, ¿qué? ¡Whisky! ¡Tonta! ¡Qué familia tan feliz! Lo sé. Vamos a almorzar, cariño. ¿Cuánto tiempo? ¡Mamá, mi cordón! ¡Debo atarlo! ¿La próxima semana? ¡Piu, piu! Suena bien. Espera. ¿Vamos? ¿Pero adónde? ¡Lo logré! ¡Sin ayuda! ¡Mamá! ¿Adónde fue? Debería cortar mi cabello. ¡Mamá, estoy aburrido! ¡Wow! ¡Uh, dulces! ¡Oh, está vacío! ¡Quiero divertirme! ¡Wow! Yo también saco mi lengua. ¡Mira! ¡Mmm! No siento esto. ¡Wow! ¿Y esto? ¡Qué interesante! ¡Wow! ¿Qué habrá dentro? ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Los pondré! ¡Y uno aquí! ¡Es increíble! ¡Como tatuajes! ¡Me veo muy bien! ¿A dónde fue? ¡Liam! ¡Oh! ¡Ya voy, mami! ¿Qué tal? ¿Qué has hecho? ¡No saldrás así! ¡Debemos quitarlas! ¡Wow! ¡No! ¡Me duele! ¡Vuelve aquí! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Atrás! ¡Soy muy vieja para esto! ¡Liam! ¡Ven aquí ahora! ¡No! ¡No puedes obligarme! ¡Ven! ¡Dame tu brazo! ¡Creo que sé cómo arreglarlo! ¡Y sin dolor! ¡Meta un hisopo en vaselina! ¡Froto en la bandita! ¡Ahora despego! ¡Ya está! ¿No dolió, verdad? ¡Oh! ¿A dónde fue? ¡Ahora el resto! ¡Ahora veo tu cara bonita! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Se perdió una! ¡Es un secreto! ¡Eres linda, muñequita! ¡Ten tu dulce! ¡Tú no tienes que ir al baño, ¿verdad? ¡No! ¡Vamos! ¡Ok, ok! ¡Espera! ¡Wii! ¡Esto es muy divertido! ¡Wow! ¡Ah! ¡El gran aire libre! ¡No te alejes, cariño! ¡Oh! ¡Bonito! ¡Lo quiero! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Huele bien! ¡Oh, oh! ¡Debo hacer pipí! ¡Papá! ¡Papá! ¡Es una emergencia! ¡Lo sabía! ¡Bien! ¡Ven conmigo! ¡Rápido! ¡Debe haber un arbusto! ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Y podrás admirar el paisaje! ¡Ni hablar! ¡Ok! ¡Déjame pensar! ¡Ya sé! ¡Sígueme! ¿Dónde está? ¡Papá! ¡Aquí tienes! ¡Bromeas, ¿verdad? ¡No! ¡Piensa, hombre! ¡En serio! ¡Mmm! ¡Será útil! ¡Lo tengo! ¡Espera! ¡Va al maletero! ¡Y la tapa será asiento de inodoro! ¡Tu trono espera! ¡A tiempo! ¡Pondré esta manta para esconderte! ¡Otro día más como padre! ¡Oh, oh! ¡Oye! ¡Bate prisa! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Ey, va! ¡Nada como un día lavando el auto! ¡Ah! ¡Hace calor! ¡Oh! ¡Hola! ¡Debo meter la panza! ¡Debiste ir! ¡Ah! ¡Mira eso! ¡Nadie se resiste a mi pelo! ¡Hola, chicas! ¡Es gracioso, ¿verdad? ¡Flásico! ¿Se ríen conmigo, no? ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Es típico! ¡Oh, bueno! ¡A trabajar! ¡Debo limpiar bien! ¡Está impecable! ¡Buen trabajo! ¡Estoy contento con eso! ¡Lista para la escuela! ¡Sube, cariño! ¡Sí! ¡Vamos, Capi! ¡Pongamos música primero! ¡Vamos, esta canción! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡Ups! ¡Perdón! ¡Hoy limpié el auto! ¡Pero aún puedo bailar! ¡Yu-hu! ¿Qué te dije? ¿Está bien? ¡Respira! ¡Recuerda el yoga! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Esta camiseta ayudará! ¡La pondré justo aquí! ¡Y la bajo al asiento! ¡Puedes bailar, cariño! ¡Gracias, papá! ¡La, la, 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 la! ¡Rodemos! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Sal de aquí! ¡Debo rociarte repelente! ¡No! ¡Asco! ¿A dónde vas? ¡Ah, bueno! ¡Lo intenté! ¡Nana! ¡No me atrapas! ¡Comeré mis dulces! ¡Qué libro tan interesante! ¡Mmm! ¡Vegajoso! ¡Oh, no! ¡Fuera! ¡Mamá! ¡Déjenme en paz! ¿Era Liam? No, no debe ser nada. ¡Sálvame! ¡Tomen! ¡Oh! ¡Ahora se enojaron! ¡Ayúdame, mami! ¡Los mosquitos me atraparon! ¡Son malos! Calma, cariño. Sé qué hacer. ¡Sólo unas gotas de esto! ¡Las pondré por aquí! ¡Alejará a los mosquitos! ¡No molestarán más! ¡Ahora dame un beso! ¡Oh! ¡Prefiero ir con los mosquitos! ¡Volví! ¡Y ahora es personal! ¡Ja, ja! ¡Tomen eso! ¡A dormir, cariño! ¡Ten tu osito! ¡Gracias, papi! ¡Dulce sueño, Ceiba! ¡Te veo mañana! ¡Espera! ¡Está muy oscuro! ¡No me gusta! ¡Papá! ¡Gracias! ¿Eh? ¡Oh! ¡Genial! ¡Mi chacra se alteró! ¡Ya voy, cariño! ¿Qué pasa? ¿A quién golpeo? Digo, ¿todo bien? ¡Estamos oscuros! ¡Y la tormenta! ¡Oye! ¡Está bien! ¡Calma! ¡Está bien! ¡Estoy aquí! ¿Y si te leo? ¡Cierra tus ojos! ¿Había una vez? ¡Se durmió! ¡No te vayas! ¡Shh! ¡Sigo aquí! ¡Calma! ¡Papá! ¡Así está mejor! ¡Oh, vamos! ¡Hm! ¡Tengo un plan! ¡Dame una mano, guante! ¡Ja! ¿Captas? Lo pongo al vaso y doblo al borde. Lleno otro vaso con arroz. Y el guante igual. Saco el guante del vaso y lo amarro. ¡Esto funcionará! ¡Va al brazo de Ava! ¡Sí! ¡Puedo escabullirme! ¡Mi dedo! ¡No llores! ¡Hola, papá! ¡Bailemos! ¡Vamos! ¡Será divertido! ¡Veamos quién baila mejor! ¿Es un reto? ¡Hagámoslo! ¡No puedes con esto! ¡Te toca! ¡Tu viejo tiene estilo! ¡Admíselo! ¡Te impresiona! ¡Es más duro de lo que creí! ¡Para ti! ¿Quién baila mejor? ¡Yo! ¡Voten por mí o los castigo! ¡Muy bien! Creo que tenemos todo. ¿Estás listo? ¡Bien, Rapidín! ¡Descubriremos quién corre más rápido! ¡Vas a caer! ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Ya! ¡Esto es tan fácil! ¡Atrápame si puedes! ¡Vamos, Rapidín! ¡Apresúrate! ¡Me estoy mareando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rapidín! ¡Oh, no! ¡Voy a perder! ¿Estás bien, cariño? ¡Me lastimé la rodilla! ¡Mamá te curará! ¡Tengo una curita! ¡Oh! ¡Me duele! ¡No me gusta, mamá! ¡Es aburrida! ¡Debe haber algo que pueda hacer! ¡Oh, ya sé! ¡Ven aquí, Rapidín! ¿Qué dices? ¡Qué gran idea! Haz las curitas más divertidas con este tip. Dibuja la curita con un bolígrafo. Agrega a tu personaje favorito o tu mascota. ¡Y píntalo! ¡Se ve bonita! ¡Este amiguito se ve familiar! ¡Mira lo que te tengo! ¡Intentémoslo otra vez! ¡Cómo te sientes, cielo! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Creo que ya cubrí todos mis moretones! ¡Debes tener más cuidado! ¡Deja las carreras para Rapidín! ¡Oh! ¡Debe ir en el horno! ¡Hola, mami! ¡Hola, cariño! ¡Estoy horneando algo! ¡Oh! ¡Qué bonita pintura! ¡Es precioso, cielo! ¡Oh! ¡No! ¡Nada de pasteles! ¡Mira esas manos! ¡Oh, vamos! ¡Solo uno! ¡No importa! ¡No necesito las manos! ¡Ashley, no! ¡Quiero un cupcake! ¡No es justo! ¡Se acabó, jovencita! ¡Ven conmigo! ¡Vamos a limpiar esas manos! ¡No! ¡Quiero cupcakes! ¡Se acabó! ¡Ven aquí! ¡Esto no me gusta nada! ¡Será mejor que haya pasteles después! ¿Feliz? ¡Mira! ¡Estoy lavándome las manos! ¡Es lo que quería, ¿cierto? ¡Necesito más sabón! ¡No es precioso, Ashley! ¡Pero estoy lavándola! ¡Puedo hacer esto todo el día! ¡Y yo puedo esperar todo el día! ¿En serio? ¡Tarán! ¡Terminé! ¡No, no está bien! Tranquila, respira. ¿Qué voy a hacer? ¡Esperen! ¡Ya sé qué hacer! Toma un molde para la gelatina. Pon juguetes en cada sección del molde. Llena un sartén con jabón base transparente y pon el jabón en el molde. ¡Asegúrate de cubrir los juguetes! Llena cada sección con el jabón base y déjalo secar. Quita el jabón del molde. Lavarse será divertido. Ashley, este juguete puede ser tuyo. Solo tienes que lavarte bien las manos. ¡Oh, wow! ¡Quiero ese juguete! ¡Funciona! ¡Casi termino, mami! ¡Mira, mis manos están limpias! ¡Bien hecho, cielo! ¡Vamos por un cupcake! ¿En serio? ¡Sí! ¡Este juego es genial! ¿Qué pasó? ¡La pantalla se apagó! ¡Batería baja! ¡Oh, vamos! ¡Mamá, ayúdame! ¿Qué sucede, cielo? ¡Mi teléfono se apagó! ¡No tengo cargador! ¿Por qué las cosas malas les pasan a las personas buenas? ¡Oh, tranquila, cielo! ¡Todo está bien! ¡Debo tener algo en el bolso! ¿Qué tal un dulce? ¡Delicioso! ¿Tienes más? ¡Ah! ¡Ese era el último! ¡La vida es tan puta! ¡Mira lo que encontré! ¡No soy un gato, mamá! ¿Por qué tenía que pasar esto? ¿Qué más tengo? ¡Te doy dinero! ¡Te sentirás mejor! ¡Ayudaréis un avión! ¡Ashley! ¡Ese era mi último billete! ¡Como digas, mamá! ¡Sosten esto! ¿Qué le sucede a esta cosa? ¡Ashley! ¡Basta! ¿Qué es esto? ¡Ashley! ¡Por favor! ¡Debo hacerlo funcionar! ¡Oh! ¡Se ve divertido! ¡La paciente está ahí! ¿Qué fue eso? ¡Estoy dibujando, mami! ¡Qué vergüenza! Un momento, esto me da una idea. Pon tu teléfono en una superficie plana y agrégale en la tarjeta colorida. Después, pega plástico transparente. Llénalo con pegamento. Y espárcelo. Sella el plástico para que el pegamento no escape. Es como un panel para dibujar. ¡Una gran manera de pasar el rato! ¡Oh! ¡Esto es muy divertido! ¡Déjame ver! ¿Quieres intentarlo? ¡Tienes razón! ¡Es divertido! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Gracias, mamá! ¡Por fin puedo relajarme! ¡Este tubo dobla muchísimo! ¡Hice un círculo! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Una paleta deliciosa! ¡Es mi día de suerte! ¡Mía! ¡Devuélvemela! ¡No! ¡Yo la quiero! ¡Yo la encontré! ¡Ya casi! ¡Uf! ¡Mira lo que hiciste! ¡La tengo! ¡Nene! ¡Esta es tu tía de mi paleta! ¡Es tu culpa! ¿Qué sucedió? ¡Ava arruinó mi paleta! ¡Ava arruinó mi paleta! ¿Eso es todo? ¡Déjenme ver! ¡Es culpa de Ava! ¡Yo me encargo! ¡Esto será útil! ¡Tengo algo para ustedes! ¿Qué es? ¡Una funda para sus paletas! ¡Ya nos ensuciarás! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡La guardaré para después! ¡Uuuh! ¡Funciona! ¡Ashley, mira! ¡Está en el suelo y no se ensució! ¡Lo sé! ¡Es una gran idea! ¡Me alegra que les guste! ¡El tazón de dulces está vacío! ¡Debo llenarlo! ¡Listo! ¡Y ahora lo esconderé de Ashley! ¡Este estante es un buen lugar! ¡Nunca lo encontrará aquí! ¡Eso es lo que ella cree! ¡Mamá se fue! ¡Es mi oportunidad! ¡No puedo alcanzarlo! ¡Hora de estrategia! ¡Oh, ya sé! ¡Este banco me ayudará a llegar! ¡Tan cerca! ¡Lo tengo! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Auch! ¡Al menos tengo los dulces! ¡Valió la pena! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Oh! ¡Hola, mamá! ¡Estoy muy decepcionada, Ashley! ¡Debo ser creativa! ¿Dónde puedo esconder estos dulces? ¡Mmm! ¡Un momento! ¡Ashley odia los vegetales! ¡Tengo una idea! ¡Vaciaré este paquete de vegetales! ¡Y los llenaré con dulces! ¡Qué tomate tan jugoso! ¡Quedará genial en mi ensalada! ¡Oh! ¡Hola, Ashley! ¡Vacía! ¿Dónde están los dulces? ¿Qué tal? ¡Unos deliciosos vegetales! ¿Es una broma? ¡Guácala! ¡Lo intenté! Creo que merezco un chocolate. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Papá, mira lo que puedo dibujar! ¡No! ¡Esas son mis notas! ¡Guau! ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡No son juguetes! ¡Pero no llores! ¡Ah! ¡Tienes cara de papel! ¡Cara de papel, papá! ¡Papá está en el teléfono, cariño! ¡Jumbie! Solo saco las mejores notas en las pruebas. Soy la persona más inteligente del mundo. Así es, estoy haciendo un gran trabajo. ¡Mira estas calificaciones perfectas! ¿Qué es esto? ¡Sal de aquí con esta calificación baja! ¡Es tan ruidoso! ¡Hora de visitar al director! ¡Au! ¡Oh! ¡Es tan precioso! ¡Qué buena chica! Déjame ver cómo le va. ¡Espera un segundo! ¿Qué está haciendo? ¿Está poniendo los pies sobre la mesa? ¡Oh, oh! ¡Su fruta se le escapa! ¡Oh! ¡La detuvo! Parece que se está poniendo manos a la obra con sus estudios. ¡Hola, Sky! ¿Te importa si me siento aquí? ¿Quién es ese chico y por qué está molestando a mi hija? ¡Tú! ¡El chico de la sudadera verde! ¡Sentado en esa mesa! ¡Ven a mi oficina ahora mismo! ¡Oh, caray! ¿Qué hice? ¿En serio, papá? ¿Señor? ¿Quería verme? Solo siéntate. ¡Wow! Esas luces son fuertes y están justo sobre mis ojos. Hace un poco de calor aquí, ¿cierto? Tal vez quieras este vaso de agua. ¿Te sientes bien? Ahora, déjame echar un vistazo más de cerca aquí. Tienes buenos ojos. Una nariz recta. Los dientes son rectos y blancos. ¿Bien? Está bien. Puedes sentarte. Ahora, pasemos al siguiente paso. ¿Quieres? ¿Ves esto de aquí? ¿Sí? Esta es mi herramienta favorita. Es mi prueba del detector de mentiras. Lo he encendido para que podamos comenzar. Ok, creo que estoy listo. ¿Estás enamorado de mi hija? Oh, no, señor. Quiero decir, no estoy enamorado de ella, no. Bien, entonces, ¿quieres salir con mi hija? Sí, pero solo si ella cree que está bien. ¿Quieres besar a mi hija en los labios? No, señor. No nos conocemos lo suficiente como para hacerlo. Bien, de acuerdo. Bueno, parece que dices la verdad. Ahora es el momento de que hagas una prueba. Necesito que resuelvas este problema de matemáticas. Te daré unos minutos. Oh, hombre. ¿Por qué tiene que ser matemáticas? Sí, veremos qué tan bien resuelve esta ecuación. No debo olvidarme de llevar el resto. Bueno, he terminado con la prueba, señor. Bien, déjame echar un vistazo a tu solución. Creo que lo superé. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Lo resolviste bien? ¡Fuera de mi oficina! Bien, gracias. Ahora me iré, señor. ¿Qué es eso? Es un pedazo de papel. Se cayó de su bolsillo. Esto me dice que ama Sky. ¡Me mintió! ¡Eso es todo! Tienes que asegurarte de que tus ejes X y Y estén bien. Creo que no lo entiendo. Es como ceros y cruces. Nunca gano ese juego. Y luego... ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Mi bolígrafo! ¡Oh, lo atrapé! ¡Guau! No puede ser, señorita. Fue totalmente increíble. ¿Qué sucede? ¿Por qué aplaudimos? Mejor lo hago. ¡Oh, guau! Muchas gracias. Esto es aburrido. Voy a volver a mi suerte. ¿Qué? No puedo creer que esté durmiendo en clase. Señorita, va a dejar que duerma así. Tienes razón. Tengo que hacer algo. ¡Shh! Todos quédense callados o no queremos despertar. ¿Cómo es esto justo? Bueno, supongo que yo también tomaré una siesta. ¡Mires! ¡No se puede dormir en clase! Lo siento mucho, Sky. No fue mi intención despertarte. Aquí sé lo que puedo hacer para arreglar esto. ¡Shh! Todos hagan silencio como ya les dije. Ahí tienes. Solo duerme en esta cómoda almohada. Y esta manta te mantendrá bien abrigada. ¡Perfecto! Y ahora un último toque. Un oso de peluche suave y esponjoso. ¡Están bromeando! ¡Listo! Se ve tan pacífica. Está profundamente dormida. Esto es tan estúpido. ¿Está todo bien aquí? ¡Es el director! ¡Rápido, actúa, ocupada! ¿Todo está bien? De acuerdo. ¡Oh! ¡Mira a mi angelito! ¡Shh! Señor, lo siento, pero ella está tratando de dormir. Sí, está bien. Tan tonto. Entonces, como puede ver, las calificaciones en este cuadrante han subido. ¡Oh, Dios mío! ¡Es una alerta roja! ¡Sky está en peligro! ¡Tengo que irme! ¡Esto es lo peor! ¡Lo odio! ¡Sky! Disculpa. Ve a otro lugar, por favor. Ok. Bien. Ya me voy. Ya me voy. ¡Sky! ¡Shh! Soy yo, tu papá. ¿Qué diablos estás haciendo aquí, papá? Deja de hablar. Dame tu mano. Necesito revisar tu pulso. ¿Qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Está siendo tan raro. Bien. Déjame comprobar tu frecuencia respiratoria. Y déjame revisar tu estómago también. ¡Oh, no! Ya veo cuál es el problema. Es hora de arreglarlo. Soy papá chef ahora. ¡Guau! ¿Cómo hizo eso el director? Espera un segundo. Estoy siendo ridículo. Aún no es hora de batir. Primero, tengo que romper estos huevos, por supuesto. Se ve bien. Es hora de ponerme a trabajar. Aquí vamos. ¿Estás mirando, Skye? ¿Impresionada con tu papá? Solo necesito romper algunos más y eso debería ser suficiente. Ahora puedo volver a mis planes de batir. Mira, esto está quedando muy bien. Un batido perfecto. Bien, buen trabajo, papá. Bueno, ahora tengo que cortar algunos de estos hermosos pimientos. ¡Guau! Esto por cerca casi me cortó los dedos. Eso hubiera sido malo. Solo quiero cortar los pimientos. Ahora necesito este aparato de aquí. ¿Qué te parece esto? Es una plancha eléctrica. Bien, esto está listo para usar. Y ahora los huevos y los pimientos. Espera un segundo. ¿Qué está pasando? ¡No es un lugar para cocinar! ¡Guau! ¡No puedes hablarme así porque yo soy el director! ¡Oh, Dios mío! ¡No lo sabía! Tonto de mí. Simplemente no... Aquí tengo algo para usted. Un poco de sal para su plato. Sí. Gracias. Bien pensado. Voy a revolver esto. Muy bien, papá. ¿Cómo me veo para el baile de graduación? Te ves... Te... Te ves literalmente como un ángel. Vas a tener una noche maravillosa. ¡Oh, Dios mío! ¡Ya está aquí! ¡Estoy tan nerviosa y emocionada! Nadie ha abierto la puerta. ¡Oh, Dios mío! ¡Sky! ¡Te ves increíble! Espera, Skye. Necesito revisar esto. ¿Esto es lo que llevarás puesto para el baile de graduación? No, no, no. No permitiré esto. ¿Qué estás haciendo? Como sea. Supongo que iré a cambiarme o algo así. ¿Sí? Oh, estás de vuelta. Y veo que has cambiado. Ok. ¿Así le gusta? Skye, vuelve adentro. Y tú, sal de aquí con este disfraz. ¿Qué demonios? Entonces supongo que no le gustó. No, no. De ningún modo. No. Nunca. No. No. Oh, ¿qué tal es, Skye? No. De ningún modo. Oh, no. Oh, Dios mío. Sí. Esto es genial. Espera, puerta alta. No, no, no. Bueno. Creo que esta vez funcionará. Hmm. Veo que estás de vuelta. Déjame echarte un vistazo. Hola, Skye. Señor, me gustaría llevar a su hija al baile de graduación. De esto hablaba. Bien, diviértanse. Por fin. Alto. Espera un segundo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, no. Me olvidé de la cadena de mi billetera. Sí, no. Sal de aquí con eso. Myers, no. Esta es la peor fiesta de graduación. Uh, ¿no es divertido, Skye? El baile de graduación es fantástico. ¡Oh, Dios mío! ¡Se rompió! ¡Mami! Ya voy, cariño. Mami llegó, bebé. ¿Qué ocurre? Mi caña de pescar está rota. Mami sabe qué hacer. Dibujaré un pez en el cucharón. Nada, pequeño pez. Un corazón para mi chico especial. Mami, mi bañera tiene peces. ¡Guau! Mira, tatuajes. Eres la mejor, mami. Cariño, volví del supermercado. ¡Guau! ¡Estoy volando! ¡No, me caigo! ¡Eso dolió! ¿Qué sucedió? ¿Dulces? Mi cabeza duele. ¡Oh, aspirina! Eso es útil. Bueno, arreglaré este lío. ¿Hay dulces por doquier? Es interminable. Esta ecuación es una de mis favoritas. ¿Puedo pasar? Perdón, no me ven aquí. Listo y limpio. Seguiré avanzando. ¡Toma esto, dinosaurio! Cariño, ¿tú hiciste esto? No, mami. ¡Un caramelo! Nunca terminaré de limpiar. ¡Espera! Quita las pastillas de un paquete de medicamentos. Luego llénalo con caramelos. Toma papel de aluminio y pégalo al paquete. Sella y presiona los bordes. ¡Hecho! Un dispensador de caramelos casero. Mira, cariño. Paquetes de dulces para ti. Y sin desorden. ¡Gracias, mami! Esta es para ti, mami. ¡Mi favorito! ¡Mira mis pendientes! ¡Guau, estrellas! ¡Genial! Ojalá tuviera unos pendientes como esos. ¡Adiós! ¡Adiós! No es justo. Nunca tengo cosas bonitas. Este dulce me animará. ¡Espera! Este caramelo me dio una idea. Esto sirve. Se ven muy bien. ¿A quién engaño? Me pegué dulces en las orejas. Hola, cariño. ¿Qué tal la escuela? Papá, quiero aretes bonitos. Descuida. Papá está aquí. Usaré bolígrafos y una perforadora. Toma un tupper y dibújale frutas. Recorta las formas. Haz un agujero al plástico. Ahora llévalo al horno. Cuando se encojan, sácalos de ahí. Pasa un gancho por el plástico. ¡Bonitos pendientes! ¡Tarán! ¡Aquí tienes! ¡Genial! Ya quiero ponérmelos. No sé cuál me pondré. ¡Cerezas! ¡Perfectas! ¡Gracias, papi! Toma, ten. Te lo mereces. Creo que me queda bien. Hace juego con mis ojos. Hola, guapo. ¡Crema de chocolate! Buen día. ¿Dormiste bien? Por favor, dime que eso es chocolate. ¡Es tan sabroso! ¡Nom, nom, nom! ¡Le falta más! ¡Listo! ¡Asco! ¿Quién te enseñó modales? ¡Oh, espera, fui yo. Bueno, será mejor que ordene. Hay algo más ahí. ¿Una banana? ¡Uf! Al menos come fruta. Veamos qué más hay. ¿Refresco? ¿Cómo es posible? Ok, jovencito. Tenemos que hacer algo ya. Lentes fuera. Mamá, me bañé la semana pasada. Sin excusas. Te lavaré. Mami, quiero refresco, no agua. Esto sabe feo. Deja de quejarte. Este dispensador me da una idea. Vamos a secarte. ¡A comer! ¡Alto! Harás otro lío. Prueba esto. Chocolate a presión. ¡Guau! Ahí tienes. Chocolate sin ensuciar. Untaremos esto. ¡Dame, dame, dame! ¡Rico, rico! ¡Más! Justo como me gusta. Come, cariño. Esto es divertido, papi. Mira, ¿viste lo que hizo? ¡Qué tonto! Cariño, dale helado a papá. Te lo comes todo. Ok, pero una cuchara. Gracias. Ya vuelvo, papi. Oye, esto es bueno. Ok, a la película. Quizá no puedo. Dije que solo uno. Otro bocado no hará daño. Esta película es buena. Una cucharada más. Eso es todo. Es la noche perfecta. Oh, no. ¿A dónde fue? ¿Qué haré? Fue el perro. Espera. No tenemos un perro. Pensé que Fluffy podría ver la película. Dame mi helado, papá. ¿Te lo comiste todo? Fue. El helado era tan sabroso. Es todo. Me voy de aquí. Hasta la vista. Adiós. Cariño, ¿qué le diré a tu mamá? ¡No! Un reemplazo. Sí, rápido. Mmm, jugo de zanahoria. ¡Soy un genio! Vierte jugo en un vaso. Pon papel de aluminio arriba. Presiona el papel y pon un palito de helado a través de él. Al congelador y luego esperar. Justo a tiempo. ¡Hola, papi! ¡Oh, paletas heladas! Lo hice para ti. ¿Para mí? ¡Wow! ¡Delicioso! ¡Mmm! Me alegra que te guste. ¡Oh! Eso estuvo cerca. ¡Qué día! Veamos a mami. Hola. ¿Te fue bien en la escuela? Tus zapatos en el pie equivocado. ¡Hola, mami! Hola, cariño. La escuela fue aburrida, mami. También lo fue el trabajo. ¿Qué hay para cenar? Vaya. Bueno, llegaron. Zapatos fuera y a jugar. ¡Yupi! Voy a dibujar. Debo hacer algo. Y sé exactamente qué. Saca las plantillas de los zapatos. Imprime una caricatura en papel circular y córtalo al medio. Pon pega al otro lado del papel. Luego pega al lado izquierdo a la plantilla izquierda. Haz lo mismo con la derecha. Pon las plantillas en los zapatos correctos y ahora sabrás qué lado es cuál. ¿Por qué no juegas afuera? ¡Sí! Mami, hay un conejito en mi zapato, pero se ve extraño. ¡Mejor! ¡Wow! ¡Es tan fácil! ¡Lo hiciste, cariño! ¡Bien hecho! Algo no está bien. Espera, puedo hacerlo. Mis zapatos me están mirando. Sí, quizá podría... Es complicado. ¡Ya veo! Si pongo este por allí... ¡Fácil! Eso estuvo cerca. Casi parezco tonto. ¡Perfecto! ¡Mucho mejor! ¡Hasta pronto, mami! Amo tener una familia tan encantadora. Tonta, pero encantadora. ¡Ah, qué hermosa mañana! Dejaré que entre el aire. Mejor. ¿Quién quiere ventanas? ¿Dinero? ¡Wow! ¡No lo creo! ¡Nuestra suerte cambia! ¡Qué calor! ¡Hiciera aire! ¡Ah, siente esa brisa! ¿Y ese olor? ¿Esto es basura? ¡Vomitaré! Calma, pequeña. ¡Mami se encargará! ¡Hola, persona de servicio! ¿Me hablas a mí? ¡No te oigo! La gente pobre es lo peor. ¡Cuántos antojos! ¡Esto servirá! ¡Vamos! ¿Qué papás quieres? Patea si algo te gusta. Esas. ¡Excelente elección! Traeré el resto. ¡Quiero una nueva carrera! ¡Voy, señora! Paga por ello. ¡Claro! Fue rechazada. Pero es una tarjeta dorada. No me importa. Paga. ¡Fuera de aquí! ¿Debo hacerlo todo? ¿Por qué no funciona? No tengo tiempo. ¡Wow! ¿A dónde crees que vas? Me aburro. Voy al auto. ¡Hola, pequeño! ¿Quieres comida? ¡Uh! ¡Se ven bien! ¡Qué rico! ¿30 dólares? Son papas muy caras. No puedo pagarlas. ¿Cuánto tengo? Mmm. No mucho. Parece que no tendremos papitas. Debe haber algo aquí. No. No. ¡Uh! ¡Agua! ¡Qué delicia! Apagar. Hola. Un agua, por favor. Espera. Tengo algo para ti. Toma flores. ¿Para mí? ¡Qué dulce! ¡Eres una clienta afortunada! ¡Uh! Tengo mucha hambre. Esperé por esto todo el día. Un pimiento y Nutella. ¡Delicioso! ¿Hay alguien que sirva? Agua, señora. Hola. Un favor. Le pediré matrimonio a mi novia. ¿Me ayuda? No. Oh, lo entiendo. ¡Perfecto! ¿Dónde está ella? Por allá. Lo tengo. El anillo. Buena suerte. Estoy nervioso. Debí peinarme. ¡Mi peine! No creo lo que como, pero está bueno. Solo quiero más. ¡Ay, no! Tengo chocolate en mi piel. No me sirve. ¿Dónde estaba? Es tan romántico. Pondré el anillo al pastel. Espera. ¿Qué mesa irá? ¿Izquierda o derecha? Creo que izquierda. Tu pastel. Yo no pedí esto. Confía en mí. Lo querrás. Hola, nena. Siento el retraso. Está bien. Pastel gratis. Ok. Se ve bien. ¡Au! Hay algo duro. ¡Oh, Dios mío! ¡Vaya! No sé. Ah, sorpresa. Ok. Me veo bien. Aquí voy. Es tan injusto. Hola, cariño. Más vale que vea un anillo. ¿Flores? ¿Es todo? Oye, el anillo. Encargué. ¿Dónde está? Ah, anillo. No sé de qué hablas. ¿En serio? Mi madre me advirtió sobre ti. Pero, cariño. Espera. Ese es mi anillo. Es precioso. Te contaré algo. ¿Se siente bien, babá? Día ocupado. A la cama. Esto no es cómodo. No, no funciona. Debe haber una forma de que duerma bien. Hmm, pensemos. ¡Oh, ya sé! Debe haber algo aquí. No, no servirá. Es basura. Espera. Ese neumático. A rodarlo a casa. Por fin. Pondré mi barriga aquí. ¿Queda bien? Buenas noches, pequeña. Estúpida almohada. Es tan incómoda. Aham. Haz algo. Prueba esta. Me recuerda a mi perro. Qué tonta. Lo siento, señora. Mamá no quería enojarse. Eso es. ¿Qué tal esto? Este oro hoy tiene piedras caras. Esto es mi estilo. Parece caro. Hmm, servirá. Excelente, señora. Ah, ahora a dormir. Algo me lastima. Qué ridículo. Son las gemas. Muy afiladas. ¿Por qué no se quitan? ¡Ah! Solo quiero dormir. Martillo, por favor. No quiero hacerlo, pero debo. No funciona. A destruirlo. ¿Qué pasó? Por eso tengo sirvientes. Qué abultada. Sé más cómoda. Lo siento, señora. A ver así. No te muevas. Estos zapatos son bonitos. ¿También te gustan? Tienes el estilo de mamá. Ok, estos. ¡Ya casi! Es muy difícil. Que venga la ayuda. Quiero ponerme estos. Seguro. Sería un honor. Eres como Cenicienta. Y yo soy el príncipe. ¿Qué tal, señora? ¿Se ven bien? Hmm, no lo sé. No cambié de opinión. Sabía que pasaría. Veamos estos. Último par. Por favor, que te gusten. Hmm, me veo bien. ¿De verdad? Su bolso. No me siento bien. No puedo usar tacones. Tengo una idea. Tus zapatos. Pero, ok. Me siento vulgar. Me siento fabulosa. ¿Casi? Al fin, adentro. No fue tan malo. Ataré mis cordones. ¿Cómo se hace? No servirá. Ok, tendré que pensar creativamente. No parece difícil. Espera, esto ayudará. Saca los cordones del tenis. Pasa una cinta por los hoyos. Haz un nudo en la cinta. Aprieta bien. Pasa la cinta al otro lado. Y haz otro nudo. Ponlos bajo la lengüeta. Repite en todo el tenis. Debí pensarlo antes. Es tan fácil de poner. Amo decorar la cuna. ¡Woo! El móvil, señora. Es feo. Fuera de mi vista. Oh, espera. Usa esto. El nuevo móvil. Eso está mejor. ¿Cuántos teléfonos y dinero? Al bebé le encantará. Me gusta este. Muy de moda, señora. ¿A un lado? ¡Perfecto! Mis amigos estarán celosos. ¡Ups! Oh, no. Sonó caro. Por favor, no te rompas. Arruinado. Mi bebé no tendrá esto. Es tan molesto. Mamá ya quiere verte. Veamos qué podría darte. ¡Guau! Mira esto. ¿Una venta de móviles? Qué bonitos. Pero muy costosos. Oh, hola, papá. Vi esto para el bebé. Déjame ver. Sí es lindo. Tu viejo se encarga. Papá, vuelve. Oh, dejo las galletas. Mira lo que tengo. Oh, papá, no debiste. En verdad no debiste hacerlo. Gracias. Nos vemos. ¿Qué edad tiene esto? Por favor, que no haya arañas. ¿Qué haré? Lo tengo. Estas galletas. Pero mami no comerá. Primero, te la araña afuera. Es tan lindo y sabroso. El bebé lo amará. Es mejor de lo que pensé. Mira lo que hizo, mamá. Puedes tener millones en tu banco o nada. Lo que requiere tu bebé es amor. ¿Pero cómo lo mimarías? Cuéntanos. Comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Voy a relajarme con un té. Mamá, mamá, mira. Hoy es el día. Ay, ahora mi bata está sucia. Bien, vamos, cariño. Tienes que lucir muy bien. Ok, vamos al jardín de infantes. Mamá, está lloviendo. Bueno, ¿qué hago? No llores, cielo. Mira, tenemos un paraguas. Oh, cierto, le cayó un rayo. ¡Quiero ir al jardín! Espera, espera. ¿Y mis pañuelos? Un momento. ¡La cortina del baño! ¡Esa es la respuesta! Ok, comenzaré doblandola así. Ahora usaré mis tijeras. Corto la punta de la cortina. Bien, estas partes ya están listas. Ahora sigue la alisadora. Listo, ya debería estar sellada. ¡Tarán! ¿Qué opinas? ¿Te gusta mi impermeable? ¡Sí! Hice otro para ti. Ahora iremos al jardín bien secos. Hola, cariño. ¿Quién eres? No llevo mis lentes. Vamos a despertar. ¡Hola, papá! Muy bien, cepillemos tus dientes. Come tus cereales para ser fuerte e inteligente. ¡Amo los cereales! Bien, ¿lista para la escuela? ¡Oh, atemos tus agujetas! ¡Oh, guau! ¡Tu cabello no está prolijo! ¡Oh, una cinta! Bueno, lo intentaré. ¿Qué tal algo así? No, eso no está bien, papá. Bueno, intentemos otra cosa. Sería mejor si te quedaras quieta. ¡Espera! ¡Sigue girando! ¡Buen trabajo! ¡Sigue así! Y ahora te pondré la cinta. ¡Guau! ¡Es como un cuerno de unicornio! ¡Pase! ¡Sí, papi! ¡Oh, mi pequeña princesa! ¿Tuviste un buen día en la escuela? Muy bien, espera a que termine. Ya casi estoy listo. Sé buena mientras. Estoy aburrida. Ya falta Poe. ¡Oh! ¿A dónde se fue? ¡Uf! Sal de ahí abajo. Ahora sé buena y no te muevas. Niños, exigen tanto trabajo. Esperen, ¿qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Oye, oye! ¡Es el trabajo de papá! ¡Quédate aquí! ¡Pero estoy aburrida! Esperen, ya lo tengo. ¿Juegas con mi celular? ¡Sí, pantallas! ¡No tiene batería! ¡Ay, no! Mi cargador se rompió. ¿Qué haré ahora? Esperen. Tal vez mi funda me ayude. Sí, usaré esta servilleta. Y ahora lleno la funda con pegamento. Con eso bastará. La cierro con esta alisadora. Va sobre la funda. Y ahora un marco brillante. ¡Genial! ¡Jugará con esto! Sí, le encantará. ¡Sí, le encantará! ¡Aquí tienes! ¡Guau! ¡Tiene flores rosadas! ¡Aquí tienes flores rosadas! ¡Amos colorear! ¡Mamá! ¡Dibujé un auto! ¡Quiero más papel! ¡Oh, claro, cielo! ¡Aquí tienes! ¡Voy a dibujar un sol púrpura! ¡Más papel, mamá! ¡Eres tan creativo! ¡Muy bien! ¡Aquí tienes! ¡Oh, oh! ¡Se acabaron las hojas! ¡Lo siento, cariño! ¡No hay más papel! ¡Oh, cielos! ¡No llores! ¡Está bien! ¡Sé qué hacer! Tomaré un cartón y haré un dibujo. ¡Debió heredar su talento de mí! ¡Muy bien! ¡Dibujos listos! ¡A laminar con cinta adhesiva! ¡Listo! ¡Falta doblarlo! ¡Oye, cariño! ¡Mira lo que tengo! ¿Pintarías la tortuga? ¿Lo ves? ¡Ah, sí! ¡Puedes colorear las veces que quieras! ¡Increíble, ¿no? ¡Genial! ¡Dámelo, dámelo! ¡Pintaré ese caballo! ¡Muy bien! ¡Veamos tu nueva sala de juegos! ¡Bonita, ¿cierto? ¡Wow! ¡Hay muchas cosas! ¡Tantos lugares peligrosos! ¡No! ¡No te muevas, cariño! ¡No te muevas! ¡Papi tiene que trabajar! ¡Mejoremos este cuarto! ¡A cubrir las esquinas puntiagudas! ¡La cinta hace milagros! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Creo que ya es seguro! ¡No fue nada fácil! ¡Muy bien, cariño! ¡Lista para jugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Au! ¡Au! ¡Me caí! ¡Sí! ¡A jugar! ¡Alto! ¡No te muevas! ¡Estuvo cerca! ¡Me falta un lugar! ¡Pondré cinta en el suelo! ¡Y ahora apoyo la alfombra encima! ¡Listo! ¡Eso la dejará en su lugar! ¡Muy bien! ¡Diviértete! ¡Sí! ¡A jugar! ¡Uf! ¡Hola, princesa! ¡Es tan bonita! ¡La guardaré para después! ¡Tengo hambre! ¡Papá! ¡Quiero comer algo! ¡Oh, claro! ¡Aquí tienes! ¡Muy bien! ¡Ya no quiero esto! ¡Estaba delicioso! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Mi paleta! ¡Oh! ¡Está sucia! ¡Mi paleta se arruinó! ¡Oh, cielos! ¡Descuida! ¡Toma otra! ¡Tengo una idea genial! ¡Entra a la perfección! ¡Mira! ¡Aquí tienes otra paleta! ¡Pues toma esta! ¡La guardaré para después! ¡Jugaré con mi pelota! ¡Ah! ¡ workarás! ¡Ah! Tengo tiempo, mamá. Pero necesitas un abrigo. No soy una niña. No querrás resfriarte y te verás bonita. Mamá, basta. Esto es muy vergonzoso. Vamos a ponerte la chaqueta. Mucho mejor. Te ves espléndida y muy a la moda. ¿Es una broma? Ya puedes irte. No voy a usar esto. No puedes obligarme. ¿Qué tiene de malo? Me gusta esta chaqueta. ¿Lo ves? Combina. Nos vemos. Llévate una bufanda. No hay caso. Nunca me escucha. Ya veremos quién tiene razón. No sé tanto calor. Y hay viento. ¿Qué importa? Me veo bien. ¿Ya están todos? Comencemos. No me siento muy bien. ¡Ayú! ¿Jeryl? ¿Estás enferma? Fuera de aquí. Esperaba que dijera eso. Guardaré todo y me iré a casa. No quiero gérmenes en mi clase. Tal vez mamá tenía razón. ¡Ah! Falsa alarma. Guardaré mis libros e iré a casa. ¡Achú! Ahora debo limpiarlo. Lo haré otro día. Me alegra verte. Te ves genial. ¡Ah! Eres muy dulce. En serio. Me gustas mucho, Cheryl. ¡Oh, cielos! Por fin voy a besarla. ¡Oh, guácala! Esto es tan romántico. Voy a vomitar. ¡Atrás! Toma esto. ¡Chris! ¿Qué sucede? ¡Oh, no! Esto apesta. ¡Qué día! Por fin llegué a casa. Solo quiero acostarme. ¿Por qué me pasa esto a mí? Hola, mamá. ¿Ya regresaste? Me siento muy mal. Come. Te sentirás mejor. ¿En serio? Haré lo que sea. ¡Ah! 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 ¡Achú! Vaya. Esos son muchos mocos. Creo que perdí el apetito. Lo siento. Te dije que usaras una chaqueta. Dije lo que sentía. No puedo enfadarme contigo. Debes recuperarte. Esta nos ayudará. Olvídalo. Aleja eso de mí. Tranquila. No es lo que parece. Confía en mí. Sé lo que hago. Necesito sal y agua caliente. Con eso bastará. Ahora llenaré la jeringa. Esto hará que te sientas mejor. Quieta. Lo pondré en tu nariz. Sacará todos los mocos que tengas. ¡Wow! Eres una genio. Ahora puedo respirar. Gracias, mamá. ¿A dónde vas? Ya no necesito esto. Cris, Cris. Ya no tengo mocos. Increíble. ¿Para qué me molesto? ¡Wow! Esto es asombroso. Me veo genial. Nací para usar tatuajes. ¡Qué buena taza de té! ¡Oh! ¿Qué hiciste? Oh, hola, mamá. ¿Qué opinas? No puedo creerlo. ¿Mamá? Oye, despierta. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Mírate. Parece que alguien te usó como papel. Te ves ridícula. Estoy muy enfadada. Se acabó. Vendrás conmigo. ¡Vamos! ¡Basta, mamá! ¿Quién te hizo esto? ¿Y bien? ¡Qué vergonzoso! De acuerdo. Fue ella. ¿Quién? ¿Ella? Se ve muy bien. Le diré unas cuantas cosas. ¡Vamos! ¡Pero mamá! Siéntate. Hola. ¿Puedo ayudarlas? Esto fue obra tuya, ¿cierto? Ah, ¿qué es todo esto? Mira a mi niñita. Tú hiciste esto. Se ve horrible. A mí me gusta. ¿Siempre es así? Ni siquiera son bonitos. Son garabatos. ¿Qué vas a hacer al respecto? Me estás dando una jaqueca. ¡Shh! ¡Silencio! No es para tanto. Son temporales. ¿Lo ves? Quédatelos. ¿Qué? ¿Temporales? No lo entiendo. O sea que, ¿no son reales? ¡Oh, cielos! ¡Qué vergüenza! Lo lamento mucho. Debes creer que estoy loca. Sí, pero tranquila. Me pasa todo el tiempo. ¿Por qué no dijiste nada? Lo intenté. No me escuchaste. ¿Eso es todo? Bueno, debemos deshacernos de ellos. Es fácil. Necesitas cinta. ¿En serio? ¿Cómo? Ponla sobre la calcomanía y haz un poco de presión. Ahora tira lentamente. El tatuaje saldrá solo. Es fácil. Terminamos. ¡Qué alivio! ¡Oh, lo sé extraño! Nunca puedo hacer nada. Vamos a casa. Vaya, qué bueno que no es mi madre. Esperen. No puedo creerlo. La gente está llena de sorpresas. Vaya, eso fue raro. ¡Oh, solías amar estas cosas! Es hora de dejar que alguien más las disfrute. ¡Mmm, demasiado dulce para mi gusto! ¡Oh! ¡Mi lápiz! ¿Qué te hice? El afilamiento ya está comenzando. ¡Mira todas esas cosas geniales! Es como un pequeño resorte o algo así. ¡Mami, mira esto! ¡Eso es muy bonito! ¡Espera! ¡Tengo muchos lápices! ¡Esto va a ser genial! ¡Solo míralos todos! Todos los colores del arco iris están aquí. Y estoy lista para mis lápices. ¡Uh! ¡Mami! ¿No tienes más lápices, cariño? ¡Espera un minuto! La solución está justo frente a nosotras. Voy a poner estas luces en la caja. Bonito, ¿eh? Ahora colocaré una envoltura de plástico sobre la parte superior. Luego la envolveré firmemente alrededor de los bordes. ¿Ves cómo hice eso? Ahora la verdadera magia. Volcaré el azúcar por toda la superficie. Continúa hasta que se vea así. Luego apaga las luces de la habitación. Usa tus dedos para hacer diseños geniales. ¡Cariño! ¡Ven! ¡Guau! ¡Eso es realmente genial! Puedes dibujar lo que quieras. Dibujaré mi animal favorito, entonces. Pensé que disfrutarías esto. ¿Estás emocionada? ¿Has estado esperando esto durante semanas? Espero que veamos algunos tiburones. ¡Gracias! 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 Espero que te hayas distraído. ¿Estás cerrado? ¿Cómo no me enteré de eso? Vendremos otro día, cariño. ¡A veces las cosas simplemente no son justas! Pero así es la vida, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¡Déjame ver eso! Si pongo estas cosas aquí, se convierten en algo muy interesante. ¡Gracias! ¡Guau! Es nuestro propio pulpo casero. ¡Lo adoro! Está nadando bajo el agua, ¿ves? La imaginación es algo poderoso. Y las mamás también. Me quedé sin espacio para mis dibujos. Espera, ¿he usado todo mi papel? ¡Oh, no! ¡Ya no puedo dibujar! ¡Mamá! ¿Estás bien, hija? Me quedé sin papel. No te preocupes. Mira esto. Pasaré la plancha sobre el papel y la tinta desaparecerá. ¡Guau! ¡Rujería! Ahora puedo dibujar. ¡Gracias, mamá! No hay problema, cariño. Adelante, dibuja algo bonito. ¡Mira mi muñequita, mami! Es bonita, querida. Ya estoy aburrida. Mejor juego con este osito. ¡Oh! Ya me cansó. ¡Brum, brum! ¡Oh! ¡Quiero juguetes nuevos! ¿Qué está pasando? ¡Shh! A mamá no le gustan los ruidos fuertes. ¿Tienes un botón apagado o algo? Bien, toma las llaves del auto. Está bien. Adelante. Pensé que eso podría funcionar. Esto va a ser muy divertido. ¡Guau! ¡Es tan brillante! Y es todo mío. Ni siquiera tengo una licencia. Abróchense el cinturón. Esto va a ser rápido. Seguridad primero. Hagámoslo. ¡Brum! ¡Wow! ¡Soy la mejor conductora de todos los tiempos! ¡Pip, pip! ¡Fuera del camino! ¡Pip, pip! ¡Guau! ¡Hola! ¡Mira mi coche! ¡Es asombroso! ¿Estás bien, hija? Oh, ok. Ya veo. Es ese auto elegante. Ojalá tuviera un coche así. Si tan solo hubiera algo que pudiera hacer. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Es un auto de juguete? Debe ser mi día de suerte. Puedo darle esto a Annie. Pero tiene que conducirlo sobre algo. Sé lo que tengo que hacer. Pon una playera blanca sobre una superficie plana. Use un marcador negro para dibujar una línea curva. Continúa hasta el final de la playera. Dibuja una segunda línea formando una carretera. Ahora dibuja las marcas viales. Una vez que hayas hecho eso, comienza a pintar la carretera. Asegúrate de pintar alrededor de las marcas viales. Cuando hayas terminado, deberías tener algo como esto. Es hora de encender los motores. Oye, Annie. Tengo algo para ti. Pero eso no es todo. ¡Guau! ¡Una carretera! ¡Este es increíble! ¡Brum, brum! Es como un mini masaje. ¡Este es genial, mamá! ¡Mamá! ¡Es el auto más rápido de la historia! ¡Mira esto! ¡Ups! Está bien, hija. Solo es un pequeño dolor de espalda. Esto es tan humillante. ¡Ups! ¿Ya es de mañana? Despierte, señorita. Lo siento por lo de las flores. Como fuera, ¿qué le gustaría ponerse? No lo sé. Ah, ninguno. Excelente, señorita. ¿Estos son lindos? No. ¡Oh! Es tan brillante. No. No me gusta. Tal vez optamos por lo simple. No. Necesito un nuevo trabajo. Estoy yendo, señorita. ¡Uf! Eso va a doler más tarde. Esta es toda la ropa de la casa. ¡No! ¿En serio? Un momento. Tal vez podríamos usar esos lentes de realidad virtual. Debería haber pensado en esto antes. No quiero jugar juegos. Solo póngaselos. ¿Quién apagó las luces? Espera. ¡Oh! Esto es elegante. Por fin. No me gusta. Por supuesto que no. Oh, esto es lindo. ¿Cómo me veo? Hermosa. Gracias. ¿Puedes irte ahora? Necesito dormir. ¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? ¡Odio a ese gallo! Oh, estoy tan cansada. Supongo que será mejor que me levante. ¿Qué es ese olor? ¡Es desagradable! Oh, soy yo. ¿Qué debería usar hoy? ¿Esto es todo lo que tengo? ¿Una playera? ¿Y tiene un agujero? Tengo que ponerme algo. Supongo que tendrá que servir. Es tan injusto. Ojalá tuviera un guardarropa nuevo. ¿Qué es eso? Oye, me olvidé de esto. Tal vez podría usarlo para encontrar un nuevo atuendo. Esto será genial. Ese es lindo. Algo un poco más informal. ¿Qué sigue? Oh, un atuendo rojo. Es una pena que no tenga nada de esta ropa. Solo esta playera vieja. ¿Sabes? Esto es divertido. ¡Guau! Vaya, mamá. Mira eso. ¿Qué cosa, hija? ¡Wii! Este jugo es rico. Oh, está vacío. Tengo que ir a buscar otro. Vamos, mamá. Ok. Pero seamos rápidas. Ah, es agradable sentarse y relajarse. La caca de jugo realmente está vacía. Tenía ganas de probarlo. No importa, cariño. Tal vez pueda ayudar. Tengo un poco de agua. El agua es aburrida. Oh, ok. Ya sé. Tengo un poco de jarabe de fresa. Puedo agregar esto al agua. Que Annie no lo vea. Esto debería ser suficiente. Mamá, ¿qué estás haciendo? Quiero jugo. Lo intenté. La vida es tan cruel. Espera. Creo que sé qué hacer. Puedo usar esta caja de jugo. La cortaré por la mitad. Luego pondré el agua adentro. Annie nunca lo sabrá. Quedó lo suficientemente bien. Annie, esto es para ti. ¿En serio? Esto es genial. Gracias, mamá. No hay problema, cariño. Me encanta tener mi propia piscina. Mírame. Estoy nadando. Uf, eso fue un trabajo duro. Debería tomármelo con calma. Hace mucho calor. Necesito refrescarme. Aquí tienes, señorita. ¿Es una broma? ¿Qué es eso? Es agua. Tío, tenemos un problema. Quiero una bebida refrescante. Estoy en ello. Nana. Betty se merece el mejor y el más fresco jugo de naranja. Imagina si le sirven agua. No te preocupes, Betty. Esto es ridículo. Aquí tienes, señorita. ¡Qué tomó tanto tiempo! Se lo diré a mami. El servicio es horrible. Esta es mi casa. Vaya, es enorme. Lo sé. Siéntate. Guau, tienes tantos juguetes. Y mucho dinero. ¿Qué tienes tú? No es tan impresionante. ¿Es todo? Sí. Este es mi mono. Guau. Mira todos esos bolsos. Eres tan afortunada. Son asombrosos. Guau. Sí, necesito un bolso nuevo todos los días. Quiero verlos más de cerca. Nunca había visto tantos bolsos. Son tan bonitos. Oh, mira este. ¿Qué estás haciendo? Ah, disculpa. Dame eso. Es muy caro. Mira estas sucias huellas dactilares. Yo solo tengo esta bolsa de plástico. Nunca tengo cosas bonitas. Oh, me pregunto qué hay en esa caja. ¿A dónde vas ahora? Mira todas esas cosas geniales. Esa es solo basura. Podría usar esta caja. Podría usar esta caja. Dame un minuto. Mira mi bolso nuevo. Oh, me encanta. ¿De dónde lo sacaste? Tengo que tenerlo. Tómalo. Tómalo. Dios mío. Este es lo mejor. Es mi nuevo favorito. Muchas gracias. Tal vez podríamos hacer un intercambio. Debería haber sabido que había una trampa. Supongo que es justo. Pero no estoy feliz. Aquí puedes tomar este. ¿De verdad? Es tuyo. De todos modos, tengo esto. No cabe en el estante. He cambiado de opinión. Annie, recién estaba justo aquí. ¡Vamos! 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 Asegúrate de escuchar lo que dice tu maestro Y mantén tus cosas en tu mochila ¡Oh! ¡Una cosa más, cariño! Aquí tienes un estuche de lápices solo para ti Y con un pequeño dulce Te amo, que tengas un buen día en la escuela Oh, un estudiante, espera un segundo, ¿qué tienes ahí? Sabes las reglas, no se permite comida ni bebidas ¡Entrega eso ahora mismo! ¡Ahora vete de aquí! ¡Mamá! ¡Ella me gritó! ¡Y me quitó mi dulce! ¿Con qué lo hizo, eh? ¡Ya veremos sobre eso! No te preocupes por eso, cariño, mamá se encargará de todo ¿Qué puedo hacer con este problema? Empezaré por derretir estas obleas de chocolate Ahora solo sacaré un poco de mi jeringa Lo siguiente que necesitaré es este popote vacío Ahora lo llenaré con todo este chocolate derretido Sacudiré el popote para que todo el interior quede cubierto Luego, cuando esté seco, puedo sacar el chocolate Y colocarlo en un envoltorio de crayón vacío Cariño, no llores Lo he arreglado para ti Pero esos son solo mis crayones ¿Lo son? Porque en realidad creo que son un bocadillo escondido ¡Guau! ¡Eres la mejor mamá de todas! ¡Está bien! Bueno, aquí está tu bolso ¡A tu clase! ¡Oh! ¡Has vuelto! Bueno, déjame revisar tu bolso de nuevo Solo echar un vistazo más de cerca Bien, parece que son solo crayones Ok, estás bien para ir a clase ahora Adelante ¡Oh! ¡Mi precioso bebé! ¡Este es mi camión favorito! Lo sé, tampoco podía creer que ella dijera eso en voz alta Los camiones bolquetes son mis favoritos Pueden contener tantas cosas Y luego su amiga fingió que ni siquiera lo había escuchado ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Un tigre! Sí, lo sé, es demasiado drama ¡Oh, no! ¿Qué fue eso? ¡No! ¡Mi camión favorito! ¡Oh! ¡Tengo que irme! Te llamaré después ¡Mamá! ¡Rompiste mi camión más favorito de todos! ¡Espera! ¿Sabes lo que puedo hacer para solucionar este problema? Solo tomar estos pequeños bocadillos coloridos Mojaré el extremo en el agua Y luego presionaré dos juntos Seguiré construyendo mi estructura usando el agua como pegamento Agregaré esto a las otras partes que hice ¡Querido! ¡Tengo algo para ti! ¡Wow! ¡Un camión nuevo! ¡Vrum! ¡Vrum! ¡Este camión es genial! ¡Está hecho de bocadillos! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Se rompió! ¡Me meteré en problemas! ¡Oye! ¡Sé lo que tengo que hacer! ¡Aquí viene mamá! ¡Espero que no se dé cuenta! ¿Oh? ¿Qué es eso? Supongo que no es de nada ¡Sí! ¡No se dio cuenta! Realmente no entiendo a estos juguetes para niños ¡Wow! ¡Esta cosa se estira! ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye! ¿Eso es refresco? ¡Sabes las reglas! ¡Dame eso! ¡Ah! ¡Papá! ¡Eres tan malo! ¡Oye! ¡De acuerdo! ¡Toma! ¡Puedes tomar un vaso! ¡Pero mejor bebe un poco de agua! ¡El agua no es tan rica como los refrescos! ¡Ni siquiera puedo alcanzar eso! ¡No es justo! ¡Esto no funciona! ¡Tengo sed! ¡Y te llevaste mi refresco! ¡Oh no! ¡No pudiste sacar nada de agua! ¡No llores! ¡Toma! ¡Este es más de tu tamaño! ¡Deja de llorar y prueba esto, cariño! ¡Espera! ¿Es uno pequeño para mí? ¡Viva! ¡Me gusta tener mis propias cosas! ¡Necesitaré una taza de bebé para esto! ¡Ahora tengo un trago en mi taza de bebé! ¡Ves! ¡Tu papá te tiene cubierta! ¡Buen trabajo bebiendo agua! ¡Realmente no entiendo el sentido de estos juguetes! ¡Se fue! ¡Y ahí está mi refresco! ¡Voy a verter mi refresco en esta botella! ¡Parece agua! ¡Ahora está listo! ¡Es hora de llenar mi vaso de bebé! ¡Delicioso! ¡La soda es mejor que el agua! ¡Cariño! ¡Explícame cómo funcionan estos juguetes! ¡Muy bien, cariño! ¡Sigue jugando! ¡Me gustan los ositos de goma! ¡Son suavecitos! ¡Ah! ¡Mi pop-it se rompió! ¡Mamá! ¡Está bien! ¡Solo voy a buscar otro para jugar! ¡Excelente! ¡Hora de comer mi comida! ¡Oh! ¡Me pregunto quién me llama! ¡Hola! ¡¿Cómo estás? ¿Viste el último episodio? ¡Lo sé! ¡No podía creer que él también la eligiera a ella! ¡Oh! ¡Tendré que recalentar mi comida! ¡Solo meteré mi plato en el microondas! ¡Lo sé! ¡Bueno! ¡El episodio de la próxima semana se ve igual de bien! ¡Mamá! ¡¿Dónde están mis ositos de goma?! ¡No quiero comerme tu comida asquerosa! ¡No, no, no! ¡Usen el microondas el plato equivocado! ¡Mis ositos de goma! ¡Oh, no! ¡Están totalmente derretidos! ¡Es un completo desastre gomoso! ¡Los arruinaste! ¡Mis comitas! ¡Espera! Creo que sé cómo salvar esto. Apoyaré este plato y luego agregaré un palito a las comitas derretidas. Luego les daré forma y dejaré que se sequen. ¡Quedaron geniales! ¡Quierido! ¡Deja de llorar y toma esto! ¡Oh! ¡Wow! ¡Una paleta! ¡Deliciosa! ¡Sabe exactamente como mis comitas! ¡Gracias, mamá! ¡Eres la mejor! ¡Pop It! ¡Son mis favoritos! ¡Tú y tus Pop It! ¡En serio! ¡Cariño, tienes que cepillar todos los dientes! ¡Vamos! ¡Aquí tienes tu cepillo con pasta de dientes! ¡No! ¡Odio cepillarme! ¡Tienes que hacerlo! ¡Ahora pon esto en tu boca! ¡Escucha! ¡Haz lo que te digo! ¡Esto es importante! ¡No! ¡No lo haré! ¡Lo odio! ¡No puedes obligarme! ¡Sólo quiero Pop It! ¡Oh! ¡A veces eres imposible! ¡No puedo obligarte! ¡Muy bien! ¡Se acabó! ¡Esto viene conmigo! ¡Sólo llenaré su Pop It con trozos de pasta de dientes! ¡Un poquito en cada espacio! ¡Listo! ¡Eso es todo! ¡Ahora el bicarbonato de sodio! ¡Lo esparciré por todo el Pop It y la pasta de dientes! ¡Hecho! ¡Y ya está todo listo! ¡Deja de llorar, cariño! ¡Mira! ¡Aquí tienes tu Pop It! ¡Hurra! ¡Mi Pop It volvió! ¡Pup! ¡Allí va! ¡Espero que funcione! ¡Oh! ¡Fue directo a mi boca! ¡Mamá! ¡¿Qué hay en mi boca?! ¡Pasta dental! ¡Y ahora es el momento de cepillarse los dientes! ¡No! ¡No es justo! ¡Me engañaste! ¡Esto es muy difícil! Cariño, esto se está saliendo de control. Bien, puedes quedarte aquí mientras hago ejercicio. ¡Ah! ¡Tengo que trabajar en mi fuerza de agarre! ¡Hurra! ¡Sosten mi Pop It por mi papá! ¡Siete! ¡Ocho! ¡No! ¡Las sentadillas son lo suficientemente duras sin el peso extra, cariño! ¡Esto es tan divertido! ¡Continúa! ¡Más, papá! ¡Más! ¡Oh! ¡Es tan difícil! ¡Fío! ¡Suficiente! Cariño, hiciste que mi entrenamiento fuera interesante. ¡Espero un segundo! ¡Tengo una idea! ¡Listo! ¡Ahora puede ser mi mochila! ¡Hurra! ¡Soy una mochila! ¡Qué divertido! ¡Ah! ¡Qué buena taza de café! ¡La mejor manera de empezar el día! ¡Lo siento, cariño! ¡Ya no puedo más! ¡A un lado! ¿Alguien tiene prisa? ¡Supongo que esperaré! ¿Qué acaba de pasar? Niños, ¿no? ¡Así está mejor! ¡Terminé! ¡Esa pesa! ¡Qué he estado comiendo! ¡Espero! ¡Se nos acabó el desodorante! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Así está bien! ¡Mi trabajo aquí ha terminado! ¿Qué está pasando ahí dentro? ¡Todo suyo! ¡Por fin! ¡Ew! ¡Puedes ir primero! ¡De ninguna manera! ¡Valoro mi salud! ¡Huele muy mal! ¿Cómo puede una persona crear esto? ¡Me arden las fosas nasales! ¡Tienes que ver esto, cariño! ¡Guácala! ¡Es asqueroso! ¡Tenemos que limpiarlo! ¡Oh! ¡Podemos usar esto! ¡Está vacío! ¡Espera un segundo! ¡Ya sé qué hacer! ¡Comencemos! ¡Necesitaré el jabón líquido! ¡También voy a necesitar un plato! ¡Pondré el jabón en el plato! ¡Vamos a necesitar mucho! ¡Con esto debería bastar! ¡A continuación necesitaré gelatina! ¡Voy a espolvorearla en el tazón! ¡Así! ¡Perfecto! ¡Luego agregaré bicarbonato de sodio! ¡Es como hacer un pastel! ¡Aunque no creo que esto sea muy sabroso! ¡Quiero que huela bien! ¡Pondré pasta de dientes en el plato! ¡Esto le dará un toque mentolado! ¡Creo que eso es todo! ¡Necesito mezclarlos! ¡Usaré un palito de paleta para eso! ¡Se ve bien! ¡Ahora lo verteré en una jeringa! ¡Y la cerraré! ¡Creo que está listo! ¡Es hora de limpiar el baño! ¡Necesitarás esto! ¡Todo está bajo control! ¡Pasaré la mezcla por todo el inodoro! ¡De a pequeñas cantidades! ¡Es como decorar un pastel! ¡Usemos diferentes colores! ¡Para esto usé jabones y pastas de dientes diferentes! ¡Bien! ¡Ya estamos listos! ¡Mmm! ¡Huele eso! ¡Vaya! ¡Es un placer para los sentidos! ¡No! ¡Fuebe de aquí! ¡Date prisa, cariño! ¡Por fin! ¡Hola, papá! ¡Es una broma! ¿Están viendo esto, verdad? ¡Paká, pequeñín! ¡Tenemos que lequearte! ¡Espera! ¿Estás haciendo pipí? ¡Qué asco! ¡Ya hemos hablado de esto! ¿Qué es ese olor? ¡Soy yo! ¡Será mejor que tome el jabón! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Mmm! ¡Huele a coco! ¡Ups! ¡Qué resbaladizo! ¡Vuelve aquí! ¿Crees que puedes escapar? ¡Esto empieza a ser muy listo! ¡Mamá! ¡Ven aquí! ¡Waah! ¿Qué pasa, Justin? ¡El jabón está haciendo malo! ¡Se me resbala de la mano! ¿Qué se supone que debo hacer? ¡Qué problema! ¡Necesito pensar! ¡Espera! ¡Ya sé qué hacer! Primero necesitaré un jabón y un rallador Haré ralladuras de jabón Las recogeré en un tazón Necesitaré mucho Diría que alrededor de la mitad del jabón No debería llevar mucho tiempo Luego lo derretiré Y tomaré el papel de Justin Verteré el jabón líquido en él Aún queda mucho por hacer Necesitaré mi secador de pelo Usaré esto para secar el jabón Necesita algo más Le pondré pegamento en la parte de atrás Tomaré un poco de tela Y la pegaré al jabón Luego colocaré más jabón encima Debería pegarse ¡Oh, Justin! ¡Mira esto! ¡Esto resolverá tus problemas con el jabón! ¡Oh, dámelo! ¡Vaya! ¡Esto es justo lo que necesito! ¡Es asombroso! ¡Gracias, mamá! ¡Es lo que hacemos las madres! ¡A Gaby hasta que regresemos! Cuidar a Gaby, claro Y sin tonterías ¡Esto es increíble! ¡Demasiado rápido! ¡Espera! ¡Me están llamando! ¡Basta, Gaby! ¡Voy a vomitar! ¡Fue el mejor día de mi vida! ¡Estoy agotado! ¡Esto es aburrido! ¡Me divertí más jugando con Alex! ¡Por fin! ¡Puedo relajarme! ¡Esto es mucho mejor! ¡Me encantan sus tatuajes! ¡Me gustaría tener uno! ¡Pero no tengo dinero! ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Esto es justo lo que necesito! ¡Y la mejor parte! ¡No duelen! ¡Son geniales! ¡Me veo increíble! ¡Oye, Alex! ¡Mira! ¡Oh! ¿Qué? ¡Lindos, ¿no? ¡Me parezco a ti! ¡Nunca había sido tan feliz! ¡Somos hermanos! De tatuajes ¡Nunca me había sentido tan viva! ¡Son lindos! ¡Oh, oh! ¡Regresaron muy rápido! ¡Oh, no! ¡Tengo que limpiarte! ¡Pero mis tatuajes! ¡Me los acabo de poner! ¡No te pueden ver así! ¡Necesito arreglar esto! ¡Y rápido! ¡No te muevas! ¡Colocaré cinta sobre los tatuajes! ¡Luego la levanto con cuidado! ¡No, Alex! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Mira! ¡El tatuaje se despega! ¡Y sin frotar! ¡Es rápido y fácil! ¡Funciona perfectamente! ¡Hace cosquillas! ¡Este es el último! ¡Y justo a tiempo! ¡Uf! ¡Qué alivio! ¡Pero me gustaban mis tatuajes! ¡No es justo! ¡Qué día! ¡Hola, cariño! ¡Espera! ¿Qué pasó con tus tatuajes? Bueno, te contaré un secreto. No eran de verdad. Eres tan aburrido. Parece que se divirtieron. ¡Déjame ir! ¡Tienes que ir al baño, cariño! ¡Bien! ¿Qué fue eso? ¡Hola, Nana! ¡Vuelve al baño! ¡Esto no es malto! ¡Espera! ¡No otra vez! ¿Puedo ayudarte? ¡No podemos seguir haciendo esto! ¡Te dejaré pensar! ¡Nos vemos! ¡Debe haber algo que pueda hacer! ¡Oh, ya sé! ¡Wow! ¡No comeré eso! ¡Prefiero jugar con esto! ¿Eh, sí? ¡Mira lo que tengo! ¿Tiene hambre, señor Flamingo? ¡Aquí tiene! ¡Uh! ¡Parece que le gusta! ¡Oh, realmente se lo está comiendo! ¡Pero tiene que ir al baño! ¡No puede ser! ¡Tengo que ver esto! ¿De verdad va a ser Popó? ¡Ponte cómodo! ¡Eso es! ¡Haz lo tuyo! ¡Oh! ¡Debes haberlo necesitado! ¡Aún no termina, eh! ¡Wow! ¡Estás quieto, Popó! ¡Yo también quiero hacer Popó! ¡Buena niña! ¡Puedes irte! ¡Estaré bien! Solo seremos usted y yo, señor Flamingo. ¡Qué chica tan inteligente! ¡Oh! ¡Qué comiste! ¡Me está picando los ojos! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué pasó anoche? Creo que nos excedimos. ¡No puedo creer que me voy a casar! ¡Wow! ¡Me alegro mucho por ti! ¡Salud! ¡Wow! ¡Oh! ¡Nunca volveré a hacer eso! ¡Mejor me refresco! ¡Mira qué desorden! ¡Genial! ¡Tengo que limpiar! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué pasó con mi maquillaje? ¡Aguarda! Estoy recordando algo. Creo que había un club. ¡Wow! ¡Vamos, Mia! ¡A festejar! ¡Oh, sí, chicas! ¡Qué encanta ahora! ¡Oh! ¡Ups! ¡Perdón! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Eso fue tan vergonzoso! ¡Y está en mi baño! ¿Qué le pasó a mi nodoro? Esto es muy extraño. Por favor, que eso sea lo peor que hice. ¡Espera! ¡Es la mejor noche del mundo! ¡Hagámoslo cada fin de semana! No voy a repetirlo cada fin de semana. ¡Me duele todo! ¿Ah? ¿De dónde vino eso? ¡Oh! ¡Va a jugar! ¡Quiero ganar un pop-it! ¡Sigue! ¡Wow! ¡Lo hicimos! Eso no fue tan malo. ¡Ay, no! ¡Mi anillo! ¡Ah! ¡Esto es malo! ¿Dónde estoy? ¡Se supone que me caso! ¡Necesito un anillo! Vamos, piensa en algo. ¡A trabajar! Primero, una bandeja para muffins. La lleno con resina epoxi transparente. Añado gotas de pintura roja. Ahora, a mezclar. Puedo usar el pincel para crear un remolino. Antes de que se asiente, coloco un anillo. Creo que ya está. ¡Sí! Lo hice a tiempo. ¡Vamos a casarnos! ¡Me encanta el chocolate! Ya me preocupaba. ¡Oh, cariño! ¡Toma tu anillo! ¡Te queda perfecto! ¡Ay, qué romántico! ¡Estamos casados! ¡Ya puedes besar a la novia! ¡Wow! ¡Qué lugar! Tiene que haber objetos de valor. ¿Qué es esto? ¡Ja, ja! ¡El crimen perfecto! ¡Ay, no! ¡Corre! ¿Qué pasa aquí abajo? ¡Calma! ¡Yo te cubro, papá! Voy a apagar la alarma. ¡Un robo! ¡Las joyas! ¡Oh, siguen aquí! ¡Y el oro! ¡Qué suerte, ¿no? ¡Se fueron, papá! ¡La ropa de mis muñecas! ¡Se las llevo! ¡Cariño, lo siento! ¡Usa un pañuelo! ¡Lo tengo! Para un cambio, corta parte de un globo. Dobla y corta un trozo del costado. Abre el globo. Un nuevo atuendo. ¡Ayudémosla! Corta la base de otro globo. ¡Qué lindos leggings! Pongamos color con un globo grande. Corta ambas partes. Va a las piernas de la muñeca. Una gran falda. Como una modelo. Tengo un nuevo guardarropa. ¡Guau, papi! ¡Se ven increíbles! ¡Es tan a la moda! ¡Hola! ¡Amo tu vestido! ¡Te ves tan bonita! ¡Se tienen tantos pop-its! ¡Ahora el resto! ¡Son todos! ¡Ups! ¡Casi lo olvido! ¡Adentro más! Voy a cubrir esto. ¡Listos! ¡Puedes pasar! ¡Vaya! ¿Qué es esto? ¡Cuántos pop-its! ¡Ven estas gafas! ¡Gracias! Ok. Busca el más simple. ¡Vamos! ¡Es genial! ¡El tiempo corre! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Una carrera! ¡Debe estar aquí! ¡Vamos! 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 ¡No puedo! ¡Espera! ¡Lo tengo, mami! ¡Lo hice! ¡Esa es mi chica! ¡Bien hecho! ¡Me enorgulleces! ¡Ahora a divertirnos! ¡Eres la mejor, mami! Veamos aquí. ¿A dónde van estos? ¡Vaya! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira todos esos cuchillos! ¡No puedo tener esto aquí! ¿Y si de Angelito entra? ¡Podría lastimarse con ellos! ¡Oh, no, no, no! ¡No puedo tener eso! ¡Tengo que guardar todo esto bajo llave donde ella no pueda encontrarlo! ¡Oh, así está mucho mejor! ¡Ahora estará a salvo! ¡Bien! ¡Déjame recoger sus juguetes! ¡Espera un segundo! ¡Esta esquina es muy afilada! ¡Es casi peor que esos cuchillos! ¡Podría golpearla! ¡Oh, no! ¡No! ¡Sus preciosas rodillitas! ¡No quiero que esta mesa la haga llorar! ¡Oh, mío! ¡Oh, no, no! ¡De ninguna manera! ¡No tendré semejante máquina peligrosa en mi casa! ¡Ay! ¡Estas almohadas son suaves y protegerán las esquinas! ¡Ya no son afiladas! ¡Estará segura claramente! ¡No te olvides de cerrar la puerta! ¡Ah! ¡Espera! ¡Los enchufes de la casa! ¡No! ¡¿Qué está haciendo?! ¡Se lastimará! ¡No, no, 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 no! ¡No, mi bebé! ¡Alto ahí! ¡Nunca metas nada en un tomacorriente! ¡Oh, mírate! ¡Estás toda sucia! ¡Toma! ¡Déjame limpiarte! ¡Ah! ¿Qué voy a hacer contigo? ¡Mmm! ¡Oye! ¡Espera un segundo! ¡La tapa de estas toallitas podría ser la solución! ¡Sí, definitivamente! ¡Sólo necesito hacer algunas modificaciones! ¡Aquí vamos! ¡Puedo quitar la tapa y pegarla sobre el tomacorriente! ¡Ahora está cubierto! ¡Eso debería mantener sus dedos alejados del enchufe! ¡Está bien! ¡Sé buena mientras mami no está! ¡Espera un segundo! ¡La plancha! ¡Nunca voy a poder salir de la casa!